En este caso muchachos, la niña comienza a imitar al hermano mayor por la situación de la autoridad porque ella está buscando eso en referencia a... Yo estudio psicología en el Instituto Renacimiento, pues aquí encontré las colegiaturas más accesibles y los mejores horarios. Yo sé que sólo aquí lo puedo lograr.